Ya, hola gente vamos, hoy pintaremos las camionetas, la Mook Skipper, la Rino y la Oldtimer Vamos a empezar por la Mook Skipper, pam pam pam, porque cojo estas tres, porque estas tres pueden llevar cargas en la parte de atrás Obviamente son todo terreno, esta es una clásica antigua, pero todas estas pueden hacer lo mismo, que es llevar carga atrás En esta yo tengo colores ya pensados, que se ven muy muy bien, miren como se ve, como se ve genial Tengo ruedas, no, frenos rojos, les quedan bien esas ruedas, les quedan muy 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 bien Accesorios Un poquito más abajo, ahí, de color plateado Y estas las tengo que cambiar, por estas Y ahí queda perfecto, perfect, perfect Me gusta como se ve esta camioneta Tiene doble tubo escape, así que es simétrica Tiene todo Queda muy 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 bien Me agrada Qué bonito es, el color Police, ¿qué dice? Police of Time City Ah Out Time City de la ciudad Ah, de verdad De la nueva pista Bocinas, sin bocinas Vamos Va a jugar A ver como nos va Con la mudskipper Pero se ve muy muy bien Me gusta como se ve Impone mucho Después viene la reino Y viene la El Old Timer A ver, quiero ver como nos va No Mal timing Mal timing No, no alcanza Ajá, va con la pulsa Ok No, no, pero Ese cambio que tiene Ese cambio en ese momento que tiene Lo odio Ya el policial Vamos No, 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 no Regresa, regresa Tú puedes Sí Sí Regresa Uh, pensé que me iba fuera del Del mapa Velocidad supersónica Me sirve, me sirve Ahora sí Paso Llego Por lo menos lo hice Ahora vamos con Reno Este también tengo pensado Cómo pintarlo Tengo un diseño En el diseño original Que tienen como En el En la publicación Cuando hicieron Lo de Vector La El directo Donde mostraban estos autos Era de color negro Pero muy típico Yo prefiero así De esta manera Con este accesorio A ver De acá Hay uno más abajo Sí Hay siempre uno más abajo Acá Las luces Les queda Muy muy bien Es que se ve bonito El auto La camioneta Se ve Genial El ruino Vamos Vamos a ver Cómo nos va El ruino Esto está en atardecer No está de día No Yo creo Etapa de día A ver Dime que está de día Sí Así puedo ver En todo Su esplendor En la camioneta Se ve bien Se ve bien Vamos Tres Dos Uno Yo creo Espero tener gemas Para completar Todos los autos Estilo policial Espero que me alcancen Las gemas Porque me he gastado Muchísimas Ahí Se ilumina El policial No 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 Rebote Arriba No Justo No 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 Por ahí Por ahí No 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 A ver Ya Me quitaron Mi habilidad Era imposible Aguantar Va con la pura No Explotamos todos ¿Quién lo lanzó? Disco Yu Vamos vamos no se salvó leyland no ahora no quien atacó nika el personaje que justo utilice anteriormente o en tu caso son 15 personajes y sólo se juegan 6 por carreras sólo 6 sólo 6 por carreras 15 personajes sólo 6 así que va cambiando no 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 siempre juegan los mismos no había forma no había forma de ganar no había ninguna forma de ganar que mal pero bueno vamos con el old timer el famoso old timer primero buscamos una etapa que tenga sol que tenga sol una etapa que tenga sol no tienen que una sol no no quiero está incití odio esa pista me gusta está incití de verdad en cuanto cuesta encontrar una pista con sol deberían hacer una acción de como quiere la pista la quiere es de noche atardecer o de día así como esa pero vamos a pintar esto a mí me gusta de ese color quiero ver cómo se ve con la pegatina porque he probado otros colores para este auto verde azul estos 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 o así este naranjo sería como el que mejor el mejor de mejores estas ruedas no me gustan como se ve este tornudez yo creo que con esas ruedas blancas se ve bien los accesorios esto sí esto lo tengo que sacar los accesorios laterales por tema de que chocan con las luces chocan directamente con estas luces chocan directamente con estas luces pero a mí me gusta cómo se ve así con las ruedas blancas porque con el otro color de ruedas con el otro color de ruedas otro estilo no me gusta cómo se ve se ve mira vamos a ver así a mí me gusta cómo se ve el old timer pam 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 vamos tu tu pam 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 doble para mí salten los que tienen que saltar no pero o si este juego tuv o hay tal huevo si este juego tuviera carga instantánea de potenciadores estaría rey loco será muy efectivo muy 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 efectivo carga instantánea de potenciadores espera eso no sé no sé si afectaría mucho el juego que esto carga instantáneamente que no toma tiempo no toma nada ojo justo sacrifique la victoria por eso no perdí ojo pegando junto al final ya abrimos eso una caja de 12 horas y ahí están las camionetas mooc skipper rino y old timer así que nos vemos en otro vídeo adiós gente chau chau con авТ Gracias.